Te has fijado, ¿verdad? Claro que me he fijado. Pero lo he dicho nada por educación. Hay que tener cierto tacto con estas cosas, Óscar. Pero si no he dicho nada. Sí, pero así está a punto que te conozco. Si no, soy un miserable. Tampoco exageres. Hola. Hola. Buenas tardes. Dos horas, por favor. Ahora mismo. Es lo que te decía el otro día. Desde que he dejado a Verónica me pregunto todo el rato si en el fondo soy una mala persona y no me estoy dando cuenta. Con la edad no se acepta más a sí mismo. Toda te sientes culpable por Verónica, pero eso no dura mucho. Hoy estás con Amparo, mañana estarás con otra. No. Los cafés, chicos. Gracias. Y nada más. No, a ver, no. Si precisamente todo esto me viene por Campo Arroyo, nos vamos a ir a vivir juntos. Y lo tenéis claro. Sí. Bueno, siempre puedes cambiar de opinión, no pasa nada. Igual de aquí a un rato me estoy quejando de las típicas cosas de la convivencia, ¿no? Que si deja velos en la ducha, que si deja abierto el corega. ¿Cómo el corega? Sí, bueno, la pasta de dientes. No, el corega es un fijador para las dentaduras postizas. Yo creo que también es pasta dentífrica. Ella no usa dentadura. ¿Cómo sabes que no? Porque lo habría notado. Seguro. Absolutamente. Oye, ¿y cuando ella baja el pilón, qué es lo que notas? ¿Qué? A que no ha bajado el pilón todavía. Bueno... ¿Y tú cuando bajas a Sudamérica, cómo vas con eso? ¿Qué? Que si le ha revisado la caja de cambios. Oscar, que si le has comido la empanada. Mira, en casa a Nuria no le gusta, porque dice que le da calambres. Uff, bueno... Yo tengo un amigo que dice que es un muestro exil de todas las noches. Pero el pobre no puede porque parece ser que le huele un poco mal ahí. Un amigo, dice. Tú no le conoces de nada, pero por favor que quede entre nosotros. Ya, sí, sí, el típico amigo, ¿no? Eh... no entiendo el tono. Pide la cuenta y paganda. Que tenga un amigo, ¿eh? Que se tiene que ir a dar clase de inglés. Aquí tienes cariño. Gracias. No. 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 No.